¿Se está leyendo algo? Hay de momento dos cámaras en el escenario, dos cámaras de televisión, con los monos de astilleros españoles puestos. Están, llevan una cámara al hombro. ¿Alguien lee algo? Están representando la comunicación de los premios del jurado. Hacen alusión al nombre del cuarteto, desierto. Ahora van a salir tres señores vestidos de beduinos, de bereberes, de habitantes del desierto. Carlitos. Pues que corte la cinta. Vamos a narrar. Llega el primer descontrol de la noche, la tarde-noche de hoy. Pero vamos, ya. Hay que cortar a la cinta. La cinta del pelo. No, es que había un señor aquí que nos ha confundido con el tramoyista. Y difícilmente podíamos cortar nada. El primero de los beduinos coloca una toalla, se pone a hacer abluciones, imaginamos que hacía la mezcla. Se ha arrodillado en la toalla, decimos orado. Se ha arrodillado en la toalla, decimos orado. Desierto, pincha, desierto. Sale el segundo de los beduinos, con su chislava de chislava, de varios colores, con la zapatilla, con el talón descubierto. Traduce de Carlos. Traduce de Carlos. Ese es el tercer habitante del desierto que también está orando. ¡Ah, suma la nie! ¡Ah, suma la nie! ¡Desierto, pilla, desierto! ¡Hay que ver qué barbaridad! ¡No gana un premio y no sabemos ni hablar! ¡Que vaya tela, vaya tela de verdad! ¡Que ya le vale al jurado carnaval! ¡Que ya le vale al jurado carnaval! ...que se practicaba antiguamente, ¿no? Sí, de la misma modalidad olímpica de otros deportes. ¿Nos podemos marchar ya? ¡Sí! Cuando tú quieras, podemos esmarcar. ¡Mira! ¿No crees que algún detalle nos podría faltar? ¡Es verdad, pilla! ¡Ahora mismo lo voy a solucionar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que viene la ola! ¡Que viene la ola! ¡Que viene la ola! ¡Que viene la ola! ¡Aquí está la ola! ¡Pues yo ahí no me voy a montar! ¡Y además, mira qué día más malo! ¡Mira este relámpago! ¡Listillo! ¡Eso no son relámpagos, chiquillo! ¡No ves que es la comparsa del brujo! ¡Haciendo el truco en el estribillo! ¡Arcandelo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Y yo! ¡Ten cuidado! ¡Que va a quemar la barca con el mechero! ¡Y va a decir que no ha saltado a Levante! ¡Por eso os vamos despacio! ¡Y le dice que son quejas! ¡No sean más alarmantes! ¡Que es la chirigonta de los lacios moviendo la oreja! ¡Pollón! ¡Yo no estoy seguro de a España quererme marchar! ¡Porque hay muchos cabezas rapadas y nos van a matar! ¡No te preocupes, chaval! ¡En Cádiz nada más había uno y se fue hace tiempo ya! ¿Quién? ¿Uno que se llamaba Malicia y se fue a vivir a un arrecife? ¡No! ¡Se llamaba Delticia y los fichotes del IFE! ¡Tío! 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 ¡Quieres dejar de protestar y ponerte a remar! ¡Que trabaja menos que un médico de la seguridad social! ¡Deja ya de hablar! ¡Y cuidado con la boya! ¡Que parece que no sabe! ¡Y la barca se descontrola! ¡Cállate tú ya! ¡Y no seas más gilipollas! ¡No veis que es la cabeza del chave! ¡Librándose de la jornada! ¡Pobrecito Manolito! ¡Con lo que él ha luchado! ¡Y seguro que en estas elecciones todo el mundo le da delazo! ¡No sé quién será más pesado! ¡El chave o el arena! ¡Que Dios nos coja confesado! ¡Pieguecita de la Macarena! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No nombres a esa vida! ¡Por todo lo que tú más quieras! ¡Que se enfatan los de Sevilla y se arma la marimorena! ¡Y si no, que le pregunten al libido! ¡Por su cuple de la Macarena! ¡Que tuvo que pedir disculpas hasta en la radio Trebuena! ¡Mira! ¿Ves eso de allí curvado? ¿Es ese el peñón de Gibraltar? ¡No! ¡Son las tetas de la Rocío Jurado que está en la playa Tunga! ¡Pues yo no sé por qué ha hecho la gente de ella tanto rara! ¡Porque no tiene pecho! ¡Es que tiene las amígdalas muy bajas! ¡Guillo! ¡Pa' mí que este tío nos quiere dar coda! ¡Tienes razón! ¡Déjame hablar a mí! ¡Que me se expresa mejor! ¡Duro pa' mí! ¡Y yo! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver lo que estamos tardando! ¡Pues ya sabes! ¡Pues ya sabes! ¡Pues ya sabes! ¡Tírate el agua y mete al auto! Es que tenemos mucha prisa Parece que no nos conoce No te preocupes, mi chita Que ya lo cortan el agua a la once Mira por dónde Ya estamos llegando acá Ay, ¿por qué lo dice? ¿Ya ves el faro del castillo de San Sebastián? ¡No! Lo que este ha visto es Una pedazo de uventa que está Entre el pirulín y la catedral Que si la sequía Que si las restricciones Que si vámonos corriendo pa' casa Que le tengo que duchar ¿No queríais agua? ¡Cotoma ya! ¡Vamos! Que peor que nosotros vais a acabar En patera a la plaza a comprar Mira, picha Mejor cállate No vaya así que el gran Alá Nos mande sequía otra vez Y ya puestos a rogar Una cosa chiquitita A alguien le vamos a suplicar A alguien le vamos a suplicar El Cádiz te necesita Ahora sí que es de verdad Lilares No te vayas para Milán Un montón de cuernos Se ve por allí detrás de ese matorrante ¿Es esa la chirigota de los cornúos Que llegó el año pasado a la final? ¡No! Esa es la patrulla bravo de la policía local Que están locos por cogernos Cuando vayamos de ese parcaja ¡Vamos! Volvamos por nuestro fuero No te metas con la policía Que son unos tíos punteros Tíos punteros Tíos punteros ¿Cómo se nota, picha? Que tú no trabajas en artilleros Y con esto se va a acabar La historia de estos tres moros Que muertos de hambre están Ya lo has dicho Lo dicho dicho está La renovación La renovación del Cádiz Es cosa patente Todos lo hemos ya comprobado Al frente con ese pedazo de presidente El puesto tienen asegurado Que el Cádiz no es lo que era Que ahora tiene categoría Y en vez de una encadanza Hay una nueva filosofía Que ayudan al super sol A ver, pasada María Dicen que se han adaptado Con una gran maestría Y ahora suben la banda Poniendo cosas a la fantería Hemos llegado del desierto Desierto nos vamos ya Y con las manos vacías Tenemos que regresar Porque desierto el premio se nos va a quedar Pa' que la gente de aquí Pa' que la gente de aquí no se desanime Se han inventado una nueva fiesta Y está muy parecida a los San Fermín Pero con dos o tres diferencias Porque aquí la gente corre Con ti, da china y cara tapada Y mucho desde su casa Lanza, maceta y hasta patata Con Cádiz participó Pero esta fiesta tan mona Aquí son más peligrosas Que el ataque de Pamplona Porque son toros azules Con calco blanco y tirando bola Hemos llegado del desierto Desierto nos vamos ya Y con las manos vacías Tenemos que regresar Porque desierto el premio se nos va a quedar O debería empezar No me he enterado de nada Yo no soy iragriñano Pero sí sé cocinar Yo te puedo hacer un puyero Te lo voy a demostrar Un trozo de costillo ¡Al puyero! ¡Cáñez de garrete! ¡Al puyero! ¡Te amo en el hueso! ¡Al puyero! Y le hago dos paquetes Un poquito de garbanzo Y coge el caso Y remueve y remueve Que esto se ha acabado Antonio Martínez Ares Otra vez te lo han copiado Hay que ver Hay que ver Lo que ha cambiado el carnaval Eso Yo me acuerdo que antes Cuando mi padre Se ponía a afeitar Las coplas de Paco Alba Le daban por cantar Los barcos de vela Como palomitas Cruzan por su vera Y ahora Pa' poderse afeitar Le tenemos que ayudar Yo Mi hermano Y otro más ¿Dónde va con tanta gente o es? Es que no sabe cantar Es que ahora Le hace falta El Segundita El Octavilla Y el Contrato por detrás ¡Vámonos! Música de caracola Y un toque de cangrevillo Son gran azote de amor Y cabelito feliz Por ver los coros De los coros También tenemos que hablar Que antes Nada más que pensaban En ir a la plaza a cantar Y Y ahora No sé por qué Delante del comercio Que más dinero les den De montan su propio carrusel Por los cuartetos Que tampoco se crean Que se van a librar Que cada año Son más malos Y no se pueden ni escuchar Sí Pero este año Pa' poderlos salva El Cuartreto de Rota Viene a cantar ¿Eh? Vale Pero dos de ellos Son nuevos No se crean Que no van a la virilla Que son El Felipe II El Chiquito Y la Batavilla Y ya que no hemos puesto A pensar Con esta coplilla Queremos recordar A ese cádiz de antaño Que tanto nos hizo disfrutar Sentimiento Vámonos Iba temprano Para no guardar cola Y así subirme A una de las farolas Yo no quería Ni ir por un perrito Porque el que pilla Te clavaban cien duritos Aquel carmelo Con tanta brillantina Y ese venía Con su falta divina Las promociones Y el final de liga Y ahora me acuerdo Y no hago más que decir Los muertos de Jí Los muertos de Jí Que por su culpa Ahora estarca de así Los muertos de Jí Los muertos de Jí Que por su culpa Ahora estarca de así Por las bolas que tiran Los policías Se hacen los bastilleros No tirasina Ni como se escondían En la vía férrea Cuando los bastilleros Gritaban guerra ¡Guerra! ¡Guerra! Eso padece al miente El hombre del gobierno Y se encierran todos ellos Con todos sus nietos Un respeto Un respeto Con las bolas que tiran Los policías Se hacen los bastilleros No tirasina ¡Ay! ¡Felipe de mi vida! ¡Qué ha hecho por Andalucía! ¡Na na 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 na! ¡Qué ha hecho por los chileños! ¡Na na na! Y qué ha hecho por el muelle! ¡Na na na! Que va se contaba Calera ¡Na na na! ¡Qué loca eso pilla! ¡Otra vez! El paro sigue creciendo, cada rima ha enganchado, el país va a la ruina, no hay llorar. Escucha, pide decirte algo, flipo con la fregonera, ya nos vamos pa'l desierto después de la actuación, y lo hacemos satisfecho, pues creemos que gustó, todo el mundo se pregunta qué pasa en esta ciudad, todo calce, cantona, cuando el pedero está, vivimos en un ambiente que es muy peculiar, y en la tarde ya se huele que llegó el carnaval, vamos ya a cantar, con que tú el bifrá, no te lo pienses más, ya verás.